El 8 de agosto del 2013, el Cabildo del municipio de Juárez aprobó otorgar escoltas una vez que terminara su mandato al expresidente municipal Héctor Murguía y al secretario de seguridad Julián Leizaola. Tal decisión carece de argumentación jurídica y no considera tiempos ni costos. Dicho acuerdo de Cabildo ha provocado un gran malestar en la sociedad juarense, por lo que Plan Estratégico de Juárez convocó el 27 de agosto a un amparo colectivo para revertir esta decisión. Después de tres meses de proceso, el juez séptimo de distrito, Emiliano López Pedraza, ha decidido no estudiar los argumentos presentados en la solicitud de amparo colectivo, pues considera que la decisión del Cabildo no afecta personal y directamente a los ciudadanos juarenses, ya que no se solicita algún pago a los ciudadanos para satisfacer los gastos de las escoltas y por tanto no viola algún derecho. La opinión del juez Emiliano López Pedraza es que los ciudadanos, una vez que elegimos a los representantes populares, que son los regidores, no podemos hacer nada respecto a las decisiones que tomen, aun cuando el reglamento del ayuntamiento lo señala. Para este juez, los ciudadanos solo tenemos derecho a votar y no a exigir a los servidores públicos que actúen de acuerdo a la ley. Este proceso aún no concluye. El siguiente paso es llevar este asunto a un tribunal colegiado. El equipo jurídico de Plan Estratégico de Juárez ya trabaja el recurso de revisión que presentaremos antes del 30 de diciembre. Del mismo modo, se están estudiando las vías para acudir a instancias internacionales, una vez que se agoten las vías en nuestro país. Este amparo es promovido por más de 1.600 ciudadanos decididos a hacer algo diferente por construir una mejor ciudad. La exigencia legal es un recurso disponible para defender nuestros derechos. Tenemos que hacer uso de ella. El camino es largo y requiere paciencia y perseverancia. Tengamos el valor de exigir.